Presentamos el Deportivo Peke Cars XL48V Sus principales características serían Dos potentes baterías 24V con toma de carga extraible Luces LED delanteras Las ruedas son neumáticas y equipa suspensión en las cuatro ruedas Equipa también luces LED traseras que se entienden cuando se activan los frenos También equipa discos de freno Como vemos las puertas se abren Los dos asientos son en polipiel acolchado para mayor comodidad Y equipan cinturones de cinco puntos de anclaje para mayor seguridad Respecto al funcionamiento tendremos Freno de mano Freno pedal Y acelerador Y en el salpicadero tendremos Palanca de marcha de adelante a atrás Llave de encendido de ON y OFF Botón de encender y apagar luces Y botón de alta o baja velocidad Aquí se sitúa la toma de carga del vehículo Y como vemos equipa un dashboard En el dashboard las funciones tendremos Botón de claxon De músicas, canciones, subir, bajar volumen Pasar canción, pausar Y también equipa conexión Bluetooth Conexión USB Y toma Jack Como vemos también muy importante Equipa un voltímetro digital Muy importante para el mantenimiento de la batería Este vehículo es a partir de 14 años de edad